Hola amigos del mundo Roland, nos encontramos en esta ocasión junto a la SP-D20X, una máquina que deriva su diseño de la aclamada y legendaria SP-D20 original. En esta ocasión con un diseño con 8 pads sensibles divididos por un sendo surco que no permite que la vibración afecte al otro pad, dejando completamente aislado nuestro sonido para poder disfrutarlo de la mejor manera. Tenemos un panel donde viene la misma edición clásica de la SP-D20, legendaria y original, en esta ocasión con algunos aditivos como por ejemplo respaldo de nuestra memoria y de nuestros sonidos a través de una tarjeta SD que ustedes pueden incorporar en esta parte del panel trasero. También encuentran la salida MIDI con la cual van a poder hacer un backup y una transferencia de los datos hacia un secuenciador y respaldar de esa manera sus sonidos y su programación. Todo el diseño original clásico de la SP-D20 en este nuevo diseño llamado SP-D20X porque incorporamos nuevos sonidos, un nuevo pad ultra sensible como lo reitero con el surco dedicado para poder aislar los sonidos y trabajarlos independientemente y también la opción de incorporarles triggers externos los cuales van a poder atachar son hasta cuatro triggers adicionales para rescatar nuevos sonidos y expandir su universo sonoro. Todas estas posibilidades junto con SP-D20X por ejemplo ROLAND. 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 ROLAND.